Todo comenzó en Guadalajara en el año 2001, en el primer seminario con Luigi Bóscolo. Monterrey, Tampico, Querétaro y Ciudad de México han sido sede de 18 seminarios, gozando de la presencia de Luigi Bóscolo, Gianfranco Chequín y otros grandes expositores como Pietro Barbetta, Paolo Bertrando y Laura Fruggeri. 18 años después, Guadalajara vuelve a ser un lugar de encuentro del centro milanés y de sus excelentes ponentes. Marco Bianchardi, Cinzia Giordano, Igino Bozzetto, Enrico Cazzaniga, Teresa Arceloni, Máximo Giuliani, Humberto Telfener, y Pietro Barbetta, Hoy termina un sueño más de vida, el primer entrenamiento formativo fuera de territorio italiano. Sembrando ideas de libertad, con la curiosidad de que el tiempo las haga volar. ¡Gracias, Jacqueline Pereira! ¡Gracias, Gianfranco Chequín! ¡Gracias, Gianfranco Chequín! ¡Gracias, Luigi Bóscolo! ¡Gracias, Luigi Bóscolo! ¡Gracias, except WATER, Hay que continuar con la curiosidad de la agricultura, Terra Arceloni, Entertainment,